Bueno amigos saludos, acá haciendo otro video más para el canal Los Alav y hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de estos chiquitines estos son los compresi, color oro, estos son cíclidos del lago Tanganica los hemos agarrado apenas, son unos chiquitines, así es como nos gustan a nosotros para ver como se van desarrollando, como crecen más que todo para acostumbrarlos a la comida de nosotros la comida base que es los pellets de Tetra Color eso nos funciona, eso nos ha funcionado con la fructosa, con todos los cíclidos, hasta con los discos y pues si lo logramos hacer que coman de esa comida se puede decir que tenemos un 90 o 80% de que nos salgan adelante una vea este está chulísimo el color está chulísimo este de acá se ha adueñado de esa cuevita, nos los deja acercarse, se siente el dueño vamos a tener que retirar uno o separarlos uno en cada acuario porque se golpean ahorita vamos a ver si sale aquel, sale como tropeo a golpearlos ahí están, vean, si lo comparamos con los betas están casi, casi del mismo tamaño son unos chiquitines, vean como está ese, ese definitivamente no, no va a quedar ahí, lo vamos a retirar ya tuvimos uno de estos, tuvimos, cuando estuvimos agarrando la fructosa lo agarramos, agarramos uno, no creció, se nos hizo un poco grande pero son unos chiquitines, salto del acuario y pues lo perdimos ya estuviera bien grande, llegó a un buen porte ahí está la foto, la tengo de partir en el whatsapp y pues ya más o menos sabemos lo hicimos comer los peles para que nos creciera sano, libre de parásitos y si la mala suerte mejor que nos salto por el mal suerte o descuido pero nos salto de las palias ahí están estos chiquitines vean tienen unas manchas amarillas vamos a ver si podemos enfocarlos bien ahí están tienen algunas manchas amarillas pero sí, están chulísimos estos peces el teléfono no hace el favor, no enfoca vamos a ver qué pasa ahí está, hoy sigo agarró bien el color ahí están, están chulísimos que esto es de lo que quería hablar este es el nuevo proyecto que les quería mostrar vamos a tratar de sacarlos adelante vamos a cuidarlos vamos a, como todos los peces a sacarlos adelante desde alevines y pues vamos a ver dentro de un año a ver qué porte, qué colores cómo se desarrollan y también tenemos las las calvas las jamías ahí están parecen cabezas de serpientes pero no, no son cabezas de serpientes esas son diferentes peces ahí están están creciendo igual estamos dando la misma la misma comida que ellos camarón con cerazo de pescado eso es lo que están comiendo pues nada también quiero enviarle un saludo al Grupo Acuaristas Unidos a los de Tijuana a los grupos de Tijuana también un gran saludo siempre siempre nos están apoyando a todos los nuevos suscriptores a las personas que comentan gracias por el apoyo estamos creciendo rápido se puede decir muy rápido y últimamente son muchos suscriptores pero todos lo debemos a los al apoyo que ustedes nos dan vean este está cuidando no sale de ahí de la puerta que nadie se acerque se siente el dueño lo vamos a retirar como les repito vamos a dejar uno en cada acuario para poder llevarlo bien a adultos pues nada a este video esto es lo que les quería mostrar de estos pecesitos este es un nuevo proyecto vamos a esforzarlo mucho para sacarlo adelante un saludo y hasta la próxima